Nosotros queremos dar una información de que para el día de las elecciones hay fuerzas políticas que después que voten van a con distintivos de otros partidos a comenzar a comprar cédulas para decir que hay un clientelismo, una compra, para enturbiar el proceso dado la debilidad política que tienen como partido político, como fuerza política. Y queremos hacer esa denuncia pública desde hoy para que los organismos competentes tomen las medidas de lugar en esos casos. Porque eso es tratar de permear, enturbiar las elecciones que deben de ser diápanas, transparentes y que cada quien puede ejercer libremente el derecho al voto por los candidatos que ellos consideren de lugar. Bueno, alguien podría decir que se está poniendo adelante, pero si no estuviéramos poniendo adelante y cuando ocurra eso a quien perjudica a todos los actores del proceso y un partido como el nuestro que sabe que va a ganar la mayoría de las alcaldías y distritos en el país, la mayoría de ejidores, no es verdad que va a entubiar un proceso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Fuerzas minoritarias y no fuerzas que se desploman permanentemente. Pero menciónelas. Pero menciónelas. Aquí hay varias fuerzas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es irresponsable no decirle no. No. Es irresponsable porque como convencen varios sectores en ese plan, lo que queremos es que se tengan conciencia de ellos y llamarles la atención incluso a ellos mismos, de que este no es el mecanismo democrático. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo lo saben que ellos van a hacer esto? Tenemos informaciones, porque los mismos dirigentes nuestros, los mismos compañeros nuestros, se enteran de la información de esas cosas que están ocurriendo. Ya ustedes saben, una fuerza política que estaba planteando incluso tener ex-militares en la mesa. Estas instanciones vienen desde la fuerza del pueblo y ese tipo de organización. Es parte de ella. Es parte de ella. Monchi, ¿qué es lo que ellos van a hacer? ¿Se van a poner en el PND para comprar? Después que voten, van a poner, van a simular, van a simular que como que están comprando cédula y cosas para que crean que hay una compra de cédula que es en violación a la ley. Monchi, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Con el PNDE, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Pero ustedes dicen que son las fuerzas del pueblo, para que la gente entonces sepa bien quiénes van a comprar la cédula. No es un problema, es que hay varios sectores. Pero ¿quiénes? Varios sectores. Pero diga uno, diga uno, diga uno. No, diga uno en cámara. No, pero hay varios sectores. Pero, Monchi, ¿y esa denuncia la llevaron ante la secretaría? No, la estamos dando a la población a través de ustedes los medios, que son los mejores mecanismos para que la población esté adecuadamente informada y bien informada. Ustedes hacen un papel para que sostén la democracia, que es vital para el país y para la democracia dominicana. Y muy alentica, ¿cómo se será? La Junta Central Electoral. Llegará. Llegará. Llamando a eso. Mire, el partido de la liberación dominicana no tiene la vocación, ni nunca ha tenido la vocación. Y el salga, Matricsa. Nunca ha tenido la vocación de ser un partido que incurra en ese tipo de método. Y en muchas ocasiones yo le he dicho a ustedes, a la prensa, de que el PLD no necesita recurrir y que nosotros en su momento, como partido, le solicitamos a la Junta que hasta el último día de las elecciones estuviera emitiendo el plástico a los ciudadanos que así lo requieran para evitar que esa práctica sea recurrente. Entonces, muchos de nuestros compañeros han sido motivados y quieren que ellos salgan a hacer esa práctica como que fueran una opción de nosotros. Y nosotros, el PLD, hemos trabajado.